Amigos y amigas, qué gusto compartir con ustedes a través de los medios legislativos en el espacio Voz Parlamentaria. Este espacio de los diputados y diputadas del FMLN para rendirle cuentas al pueblo salvadoreño del trabajo que se realiza en la Asamblea Legislativa, pero también en los territorios. Este día me acompaña la diputada Lucía Baires, ella es diputada por el Departamento de Zulután. Diputada, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por brindarme este espacio, que es bien importante el intercambio sobre los temas de país. Diputada, hablando de temas de país, el pueblo salvadoreño compartió, celebró con el presidente de la República los tres años de gobierno del mandato del presidente Salvador Sánchez Serén, y los diputados también fueron parte de esta celebración. Muchos logros que destacar, y me gustaría, ya que usted es diputada por el Departamento de Zulután, que habláramos de los logros más significativos para el oriente del país. Bueno, sí, en verdad, el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, tiene un gran reconocimiento, acompañamiento, más que todo, del pueblo salvadoreño por los grandes logros que se han obtenido en su mandato como presidente. En particular, Zulután ha sido parte de estos grandes logros. Hemos visto en materia del apoyo a la juventud, cómo hay importante inversión en el Departamento de Zulután. En Zulután, más que todo, ha habido gran inversión del gobierno y también igual, ¿verdad?, un reconocimiento por todos los pobladores del departamento. En el caso que más relevante es la entrega de escrituras a los terrenos que estaban en, que no eran legales. También la entrega de insumos, la entrega de muchas cosas que realmente el gobierno ha hecho posible, como también la remodelación de un instituto en Jiquilisco, que fue remodelado y fue también entregado por nuestro gobierno de la República. Eso deja un mensaje de los grandes cambios que se están haciendo con el gobierno. Y más que todo, la población ve, también en el territorio, que realmente los avances se ven a simple vista y que han sido posibles ahora con el gobierno de Salvador Sánchez Serén, como también el acompañamiento al sector agricultor, ¿verdad?, que es una de las cosas ahora los paquetes a tiempo. Eso, la materia técnica, más que todo, tener todo el asociamiento para producir. Y ahora, pues, a través de eso, ha sido enorme la producción que ha habido en el departamento y creo que en todo el oriente del país, a partir de eso, esa parte que reciben, que son los paquetes agrícolas. El agricultor está muy contento con el presidente. Importante este tema, diputada, porque Usulután fue reconocido años atrás como el granero del Salvador. O sea, era una de las zonas donde más se producía, no solamente para el consumo nacional, sino también para exportar. Aquella mística de trabajar la tierra quedó de lado, quedó abandonada en los gobiernos de arena, pero hoy es retomada. ¿Y cuáles son los frutos que se están obteniendo con esto? Bueno, este, primero decir y destacar que Usulután ha sido el granero de la república y que siempre durante los gobiernos de arena, ese granero estuvo vacío, ahora con el gobierno de Salvador Sánchez Serén, ese granero está lleno, hay mucha cosecha, se ha cosechado mucho, se ha producido mucho, a tal grado que ahora el granero de Usulután está lleno. Y creo que es importante seguir recalcando que el pueblo debe de continuar trabajando de esa forma, apoyando también los esfuerzos que se hacen desde el gobierno, como también desde las instituciones que son los ministerios que también están en coordinación con el departamento para poder de alguna forma articular la verdadera fuerza de la organización de la población para poder echar a andar los proyectos que realmente se llevan al departamento. Y creo que yo como legisladora y como secretaria de ese departamento por nuestro partido, reconozco que ahora pues los cambios han sido enormes y creo que el reconocimiento de la población de todos estos avances lo tenemos, verdad, porque realmente la población ve que ahora ha sido posible todo lo que en aquel momento no fue posible. El ministro de Agricultura y Ganadería, Orestes Orteza, ha anunciado que la atención que se le brinda ahora al sector campesino es una atención integral, que no solamente es irles a entregar el paquete de semillas, sino también hay una asistencia técnica y que para ello incluso se ha hecho una inversión importante en materia tecnológica. Así es, correcto, eso sí es el complemento, digamos, de poder producir la tierra. Si la gente tiene lo que es la asesoría técnica, también eso le permite poder hacer mejor y poder producir mejor. También quiero decir de que ahora ha sido posible que en aquellos lugares donde hay humedales también se puede producir a todo tiempo, ya sea invierno o verano, la tierra se puede hacer producir a través de los sistemas de riego que hoy han sido posibles a través del Ministerio de Agricultura. Esos son de los avances que la gente ve porque no produce sólo maíz, no produce sólo frijoles, no produce sólo maicillo, sí que también ahora produce hortalizas y que la hortaliza es importantísimo también para la salud de las personas que ya produce la hortaliza y también puede vender y también puede ser consumo propio. Entonces eso puede decirse que es un proyecto acto sostenible y eso ha sido posible también a través de la, de la, de la, digamos, de la relación comunidades, verdad, ministerios comunales, este, digamos, cooperativas también tenemos como el cultivo del camarón, el cultivo de la pilapia, que son en las partes también donde está en la parte costero marino, donde también hay pequeñas cooperativas que ahora pueden hacer también posible la producción de pilapias, del camarón, o sea que se ha vuelto una zona con bastante productividad, que eso genera también las condiciones para aquella pequeña y mediana empresa que también comercializan. Así es que las cooperativas también son ahora de la misma gente, del mismo pueblo, que también se convierten en un acto de sostenibilidad para ellos. Diputada, esto no solamente se traduce en logros para el departamento de Usulután, porque esa productividad de la que nos habla también se traduce a todo el país en los precios bajos de la canasta básica, porque si mal no recuerdo en el 2007, 2008, la libra de frijol estaba costando casi dos dólares, no es lo que cuesta actualmente. Así es, es que ahora la producción ha sido, porque nosotros por ejemplo allá en la región, en la parte oriental vemos que el maíz ahora la gente tiene almacenado maíz y ahora no anda comprando el maíz al precio grande, al precio que el comerciante se lo quiere vender, porque también hemos tenido la posibilidad de poder tener los centros de acopio, que ahora el sector campesino también puede guardar su producto, en este caso el maíz, el frijol, y venderlo después. ¿Qué pasa? Que no llega la persona que se aprovecha de comprarle a un precio barato para después ellos venderlo caro. Ahora el productor tiene la posibilidad de almacenar su producto, ¿verdad? En un centro de acopio y poderlo sacar a la venta cuando ya tiene un precio más justo y que un poco que ya sea el costo para el consumidor que tenga ya sea al costo y también el que produce no sale mal con su gasto, sino que le sale equilibrado los gastos que se han provecho durante la siembra, durante toda la recolección de la cosecha. Pero en el momento, antes era un mecanismo que llegaban los coyotes, le compraban a un precio muy barato el producto y ellos después lo vendían a un precio altamente caro. Entonces ahora también ha sido posible a través de la asesoría técnica, a través del Ministerio de Agricultura, poder también generar centros de acopio en los cantones, en los municipios, donde los pobladores y los agricultores pueden guardar su producto y lo después a un precio más justo. Y eso no permite también que el productor se quede sin el recurso o sin la alimentación, porque también le ha permitido poder tener también cómo sostenerse mientras hay un precio más justo y equilibrado para ello. Antes no, el productor moría y terminaba regalando su producto porque no tenía otra alternativa de solución para los sustentos familiares. Ahora no, ahora esas condiciones como que se han generado más, que no tiene presión que por falta de recursos vender su producto muy barato. Así es que eso también ha permitido, pero eso ha sido una larga lucha, ha sido también un tema de concientización de que también ellos deben de crear conciencia que no pueden ser explotados y que tampoco pueden regalar su producción, sino que de alguna forma tienen que también buscar a una alternativa donde también ellos tengan su ganancia. Incentivar nuevamente la agricultura no ha sido fácil. El gobierno le ha apostado grandemente a eso, ha sido una gran cantidad de entrega de escrituras la que se ha hecho, se ha mejorado el procedimiento de la entrega de paquetes. Pero diputada, ¿hay también un acompañamiento de las instituciones financieras del país para poderles facilitar créditos a los agricultores? Sí, los hay, más que todo en el sector de mujeres, en las cooperativas de mujeres, las mujeres ahora son bien privilegiadas que también tienen pequeños y medianos créditos para poder también de alguna forma crear sus talleres vocacionales y también formar parte de un proyecto que también sea autosostenible. Y yo sí quiero destacar algo con el tema de las escrituras. Quiero decir que en el departamento de Usulután, ahora pues tenemos ya muchas familias y cienes de familias que ya son dueñas de propiedad, que son parte de esto, de la línea férrea, y también está en camino la legalización más de unas 500 escrituras dentro de poco para aquellas familias que también ya desafestaron sus propiedades de esos lotes que van a pasar a ser legales. Es un trabajo que estamos haciendo desde el municipio de Jiquilisco hasta el municipio de Concepción Batre, Erehuayquín y Usulután. Todos esos municipios son municipios que van a ser beneficiados con la entrega de escritura a través de obras públicas, pero que esto tiene una combinación no sólo con obras públicas, sino que el Fondo de la Vivienda, muchos Fonavipo. Todas estas instituciones están involucradas en poder legalizar estos terrenos. ¿Y todo ese trámite empieza acá, diputada? Sí, aquí empieza desde la Asamblea Legislativa, tenemos los contactos, también el LP, todos estos son los que han ido a hacer los estudios, han ido los jurídicos a poder hacer un estudio, un levantamiento de todas estas propiedades para hacer el proceso de legalización. Para esto están involucradas todas las instituciones que tienen que ver con lo que es la legalización de la propiedad, pero también de alguna forma están muy involucradas las comunidades. Las comunidades que van a formar parte de este beneficio están involucradas. Por lo tanto, ven que estas instituciones de gobierno y el gobierno central están haciendo grandes obras también para poder legalizar las tierras y hacerles entrega de una escritura que ya sea propiedad de ellos. Eso les va a permitir que se puedan implementar otros proyectos como lo que es generar ya los proyectos de entrada de agua y energía en sus comunidades y en sus habitaciones y en sus terrenos, que ya sean propios. No se ha podido hacer una inversión mientras ellos no sean dueños de la propiedad. Ahora va a ser posible esos otros proyectos también. Otra obra más que ve con bien, lo ven muy bien del gobierno, la población. Nunca se veía ese sector que estaba viviendo en sectores ilegales de la línea férrea. Nunca habían sido tomados en cuenta y nunca nadie había podido buscarlos y buscarles la forma de que ellos tengan su propiedad. Nosotros como legisladoras del departamento hemos dado esa lucha, ese paso aquí desde la asamblea legislativa a buscar todos los contactos que nos hagan posible poder dejar que esta gente sea dueña de su propiedad y que ahora ya puedan tener beneficio de otros proyectos que son vitales para ellos como el agua y la energía eléctrica. Esto, diputada, no solamente va enfocado a las personas que viven en Usulután, sino todos aquellos que viven alrededor de la línea férrea y también en calles en desuso en todo el territorio nacional. Sí, todo lo que realmente, bueno, en el departamento de Usulután tenemos años de estar haciendo este trabajo, pero creo que esto debe ser como un mensaje para todo el país, ¿verdad? Donde también hayan comunidades que estén viviendo en estas precarias condiciones que antes ayer era donde pasaba el tren y ellos a un ladito hicieron sus viviendas y ahí se quedaron por mucho tiempo en el olvido. Nadie veía qué hacer con ellos para legalizar los terrenos. Creo que debe de seguirse dando esa lucha para poder buscar a esta gente que vive en esos lugares y poder llevar, hacer posible pues que ellos tengan ese beneficio de ser dueños de su tierra. Allí han crecido largos años los niños y niñas, allí viven y no tienen las condiciones por no ser dueños de su tierra. Así es que eso es el trabajo que hemos estado haciendo, hemos estado trabajando junto a ellos y de hecho las comunidades se involucran bastante también para hacer posible ese sueño que ellos necesitan tener su propiedad. ¿Está cambiando la calidad de vida de estas personas? Porque ya pueden tener la posibilidad de opciones de crédito, no sólo para la energía eléctrica como usted mencionaba, el agua potable, sino también mejorar las condiciones de su vida. Así es. Otro beneficio porque también ya con eso, ¿por qué decía del fondo de la vivienda? Porque ellos también, ¿verdad? Ya teniendo, se involucran también para poder buscar la alternativa de las viviendas de ellos. Y así pues muchos también instituciones se van a, como dicen, ya viendo que ellos son dueños de la propiedad, ya también se sienten con el compromiso de poder aportar y ayudar a las familias que necesitan tener una vivienda digna también con todas las condiciones. Importante, diputada, y sobre todo ese trabajo interrelacionado de las diferentes instituciones. Vamos a una pausa y regresamos en breve con más de Voz Parlamentaria. Ya estaban quedando las casas en el aire prácticamente, ¿verdad? Y gracias a la intervención del Ministerio de Obras Públicas que se pusieron las pilas, como decimos, para solucionar el problema. Aquí toda la comunidad está agradecida con el gobierno de Salvador Sánchez Serén, con el muro de contención que han puesto aquí. Ya la correntada que baja, ya pega ahí, ya no hay problema, ya la gente duerme más tranquila. Gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén. Tres años, Mi País Unido avanza. Esta comunidad ya tiene aproximadamente 50 años de que no tenía el servicio de agua potable, de verdad. Pero ya con este proyecto, que tengamos el agua potable aquí, es de gran beneficio. Un agradecimiento especial al presidente Salvador Sánchez Serén, que él lleva estos proyectos a aquellas comunidades donde más lo necesitan. Y este es el vivo reflejo de eso. Gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén. Tres años, Mi País Unido avanza. Conoce más del trabajo de nuestro Grupo Parlamentario. Síguenos en Twitter, encuéntranos como arroba gpfmln, en Facebook, dale like a nuestra página Grupo Parlamentario FMLN o visita nuestra página www.gpfmln.esb. Grupo Parlamentario FMLN, legislamos a tu favor. Gracias por continuar en sintonía de los medios legislativos. Estamos en su espacio, Voz Parlamentaria, conversando con la diputada Lucía Baires. Diputada, el tema de salud es muy importante y hay una apuesta muy significativa de parte de este gobierno. Pero algo muy importante y es histórico para nuestro país es cómo se ha descentralizado los servicios de salud. Hoy, por ejemplo, podemos hablar de un novedoso hospital en la Unión, por ejemplo. Sí. Primero que quizás eso lo vestimos de gala, como dicen, de alegría, de saber que ahora los hospitales, a pesar de que, ¿cómo es? Ahora hay hospitales, bastantes hospitales, pero quiere decir también que están bien equipados. Y eso es importante. No es solo de tener un hospital, sino que ahora cuentan con todas las condiciones, un hospital con equipamiento para poder dar la mejor atención que merece la población. Y ese hospital de la Unión, pues un hospital ejemplar, ¿verdad? Un proyecto grandísimo, un proyecto enorme de nuestro gobierno, como también el hospital de San Vicente, que también donde se atiende la Misión Milagro. También eso es bien importante, que son obras, grandes obras, que la gente las ve con buenos ojos también. Y, bueno, ven que el gobierno sí está haciendo grandes avances. Y en cuanto a la salud, pues yo creo que ahora es posible la salud preventiva, más que todo. Y esto ha traído, la reforma de salud ha traído grandes beneficios y ha traído grandes compromisos también al sector salud, a quienes se encargan de poder practicar la salud y dejar el mensaje, ¿verdad?, en la población, que son los promotores, enfermeras, médicos, con la reforma. La reforma ha sido una de las que ha venido a mejorar la calidad de atención en la salud, en la población. Eso quiere decir que en todos los rinconcitos del país haya una unidad, hay un eco y hay un promotor, hay un auxiliar y hay un médico que está atendiendo a la población. Antes no era posible esto. Solo la gente tenía que caminar grandes horas, tomar un bus, tomar otro para llegar a una unidad. Ahora las unidades están cerca. La reforma le ha llevado la atención cercana a la población. Eso permite también la prevención de muchas enfermedades porque hay educación, hay, como dicen, orientación y hay cercano un eco donde está dándosele permanentemente la atención a la población. A mí me alegra porque también en nuestro departamento no tenemos ahora esa gran mortalidad por problemas de descuido, de atención, de orientación y también más que todo de prevención. Que ahora la prevención ha llegado al pueblo, ha llegado a la comunidad, ha llegado al cantón, ha llegado a la familia y eso previene de que también hayan también atención inadecuada. Por ejemplo, digo, llega cualquiera, le da un medicamento mal y contradicado, pero ahora no porque tienen la unidad cercana y allí se auxilian. Allí le dicen qué debe hacer con la niña, qué debe hacer con el niño y lo más importante de Usurután es que también contamos con un enorme hospital, le llamo yo, porque está completo, que es ciudad mujer, que tiene la complementividad de todo. Allá hay atención psicológica, atención materna, allá hay de todo. Incluso hay atención hasta para atender a víctimas de violencia, hay psicología, ahí está la PNC dentro de ese hospital donde la gente puede ir de alguna forma a también a denunciar cualquier atentado, cualquier caso que sea intrafamiliar. Así es que en ese sentido Usurután tiene un complemento, tiene, quiero decirle, cercana a la salud y cuenta con un gran proyecto que es ciudad mujer, que es una atención directamente para mujeres, ya sean niñas o mujeres adultas, pero que allí hay la atención de todo lo que necesitan las mujeres. Aparte de eso, están los ecos cercanos, está la atención de la reforma en todos lados. Así es que en nuestro departamento sí se vigila también el cumplimiento, que el personal de salud le esté dando cumplimiento a lo que es la reforma. Creo que allí estamos coordinados con el CIBASI, estamos coordinados con las direcciones hospitalarias, con los directores de nuestros hospitales para poder articular un mejor esfuerzo. Diputada, usted ha mencionado algo muy importante y es el éxito de la reforma de salud que ha sido reconocida por organismos internacionales, incluso por la Organización Mundial de la Salud y también este proyecto exitoso que se está poniendo en práctica en otros países como es Ciudad Mujer. Usurután es un ejemplo de cómo ha beneficiado a miles de mujeres y no solo a la mujer como tal, sino a toda su familia, pero hay un bloqueo para la obtención de recursos para que este importante proyecto en beneficio de las familias salvadoreñas se implemente en otros departamentos. ¿Cuál es su opinión al respecto? Sí, yo creo que el mismo hecho de aquellos mezquinos, de aquellas personas que actúan con mezquinidad para no aprobar recursos, para no aprobar los otros hospitales Ciudad Mujer que hace falta en otros departamentos, creo que es una actitud de negarle un derecho a las mujeres y al pueblo en sí de poderle proporcionar esos recursos, esas condiciones para tener una total atención lo que es en la salud, porque la atención en Ciudad Mujer es un hospital que atiende todo problema que tenemos las mujeres, todo problema que se da en la familia, como ya lo decía usted, es la familia. Yo creo que son de las cosas que se deberían de tomar muy en cuenta y creo que el pueblo está viendo y se está dando cuenta de quiénes niegan esos derechos, de quiénes les niegan esos derechos, negando sus votos para aprobar más presupuestos al gobierno para poder darle continuidad a todos estos programas sociales que de alguna forma han beneficiado grandemente a la población. Creo que eso la gente lo está viendo y creo que ahora en nuestro departamento pues la gente no se estaría inclinando por esos mezquinos, verdad, por esos mezquinos diputados que de alguna forma niegan y le ofrecen en nuestro departamento a la población cambios, le ofrecen que ellos estando legislando van a hacer diferencias en la calidad de vida de la población. Ahora se ha dado cuenta a la población que todo eso no es cierto, que es un infame engaño que van a hacer para pedir el voto. Y ya se acercan los movimientos electorales, seguramente van a acercarse nuevamente a mentirle a la población. Pero los hechos acá en la Asamblea Legislativa hablan. Aquí dicen no al cambio, aquí dicen no a las mejoras de la población. Y eso es lo que la población debe de tomarle muy en cuenta a estos políticos mentirosos, candidatos cuando llegan a los departamentos a pedir el voto. Porque realmente nosotros en Usulután nos hemos dado cuenta que los que luchan y luchan por estos beneficios solo somos los que queremos los cambios, solo somos los que queremos el beneficio para la población, no aquellos que realmente solo llegan a ofrecer y dejan en vano los ofrecimientos para la población. La gente quiere cambio y no importa la ideología política que sea, pero la gente tiene necesidad y las necesidades y el beneficio a la gente lo espera y lo ve en los legisladores. Por eso nosotros le cumplimos a la gente con lo que le prometemos. Y tenemos un gobierno que está comprometido con este pueblo a sacarlo de la miseria y de la desigualdad. Ese nodo que usted mencionaba, diputada, también lo dieron los diputados de derecha al préstamo que permitiría ampliar la carretera hasta la Unión y que le ahorraría tiempo, inversión y le traería un gran desarrollo a la zona oriental del país. Sí, el pueblo oriental, digo, la región oriental está muy molesta y muy resentida, porque quieras o no, nosotros, el corredor mesoamericano que podía facilitar las condiciones para la pequeña y la mediana empresa, verdad, creando condiciones de esta carretera que llegaría hasta la Unión, bueno, fueron negados, se perdieron los 58 millones, creo que eran los que estaban en juego para poder de alguna forma solventar y hacer esas carreteras y caminos vecinales que también quedaban en la parte de la carretera, fueron imposibles, verdad, y sabemos que hubo quienes, verdad, que son los diputados de la derecha que no votan, no dan su voto para las mejoras de estas carreteras. Creo que si esto hubiera sido posible, la población estaría muy agradecida, porque esto le facilita a todos los comerciantes que transitan por esas carreteras, que están en mal estado, no por culpa de nuestro ministro de Obras Públicas y de nuestro gobierno, están en desmejora por la responsabilidad de aquellos que niegan los votos para estos presupuestos. Y eso hay que dejarle claro al pueblo que con lo poco ha podido hacer mucho el ministro de Obras Públicas y el gobierno con lo poco y inmensas necesidades ha podido hacer mucho, pero no ha sido suficiente sin los votos de estos mezquinos, verdad, para poder ver complementados estos proyectos que realmente se echaron a perder, un fondo que se echó a perder por culpa de aquellos mezquinos que no quieren mejores para la población y para la pequeña y mediana empresa y para los comerciantes que transitan esa calle. Creo que es otro mensaje que le ha dejado estos gobiernos, este diputado de derecha al pueblo, que le niegan también la facilidad de tener carreteras en buen estado para que ellos puedan transitar sus productos en buenas condiciones y a un corto tiempo, porque si hay carreteras muy buenas, muy en buen estado, quiero decir, el transportista pues es más rápido llegar de un lado, de un lugar o de un departamento a otro, pero así es imposible y no es culpa de nuestro ministro de Obras Públicas, recargo, y tampoco de nuestro gobierno, sino que es responsabilidad que tienen que pagar por sus irresponsabilidades lo de la fracción de arena que aquí se niegan en esta asamblea legislativa de acompañar con sus votos para las mejoras de todos los programas. Si son carreteras, lo niegan. Si es salud, lo niegan. Si es educación, niegan. Si se trata de beneficiar proyectos para niñas y niños, también niegan. Para la juventud, para lo que sea, ellos niegan. Porque realmente ellos en aquel momento estos recursos se los robaban y los dejaban ellos para ellos, ¿verdad? Y por eso es que algunos se murieron, otros están presos por hacer malversar y robarse los recursos del pueblo. Ahora, ¿cómo es posible que el gobierno, con lo poco que ellos han aprobado y han querido apoyar aquí con su voto, el gobierno ha podido hacer mucho? Y si devolvieran los robados y pagaran todos los impuestos que no pagan, ¿cuántas obras no se podrían hacer? Quizás más hospitales, quizás más clínicas o más ciudad mujer para la población. Pero no devuelven los robados ni tampoco pagan los impuestos. Y lo que ya se lo robaron, ya se lo terminaron, ¿verdad? Que por ahí lo han de tener guardado para hacer campañas mentirosas, ¿verdad? Pero al pueblo no lo ven, lo desconocen a la hora de las necesidades. Así es que yo creo que la población debe de ir poniendo atención a todo este revés que esta derecha les ha dado en cuanto a negar el apoyo con su voto desde esta Asamblea Legislativa. Por eso es importante que la población se dé cuenta quiénes son aquellos que velan por sus intereses y que ahora deben de pensarlo muy bien, de no dejar espacio que aquí en la Asamblea Legislativa ellos sean una correlación que bolcotee la economía de este país, que bloquee los intereses de este país. La población debe de tomarlo muy en cuenta y debe de reflexionar muy bien antes de ir a votar por estos mentirosos. Diputada, usted bien lo decía, se acercan los próximos comicios electorales, específicamente para consejos municipales y para diputados. Muchos de estos diputados fueron a tocar las puertas de la población y a comprometerse con importantes leyes que benefician no solo a un sector, sino al pueblo entero, al país entero. Entre ellas la ley de agua, la ley de soberanía alimentaria. ¿Cuál sería el mensaje para esos diputados y a la población para estar alerta? Porque no solamente es dar el voto, sino también fiscalizar el trabajo de los y las diputadas. Yo creo que es importante que también se tome muy en cuenta de parte de la población que ellos han venido negando, bueno, el monopolio del agua ellos siempre lo han tenido y como les beneficia, y les beneficia a unos pocos, no a la mayoría, que es un vital líquido que le pertenece a la población y en esta parte a la clase más pobre, a la más vulnerable, ellos también han negado aprobar una ley de agua. ¿Por qué? Porque ellos quieren mantener el monopolio siempre manejándolo ellos y que se queden esos recursos en pocas manos. Creo que es importante tomar en cuenta que todas estas cosas que ellos no han querido respaldar ni han querido apoyar, se lo tome muy en cuenta la población a la hora que también anden buscando con politicarías, dejando mensajes políticos y haciendo provecho de algunas cosas que ellos dicen sí, aprobamos, pero que eso en la práctica no es cierto. Yo creo que es importante lo mismo con lo alimentario, también han jugado con la población, ellos no dan el paso para mejoras, lo que es la economía del país, quienes la han bloqueado en todos los aspectos, es esta derecha. Y esta derecha, como ha tenido sus intereses individuales y particulares, y beneficia a unos pocos, que aquí hay quienes se empresan, es la gran empresa, y trabajan para ello, se vuelven títeres de esas grandes empresas, por eso ellos no ven el pueblo que está abajo, necesitando de que le llegue un beneficio. Y como nunca lo han pensado, porque si lo hubieran pensado en aquel momento, no se hubieran robado los millones que venían cuando había desastres en este país. Y lo bueno es que tanto Dios como la naturaleza ha podido ver hasta los cambios que este gobierno ha hecho, que tampoco, gracias a Dios, no hemos tenido desastres como los que hubieron en aquel momento en el gobierno de Salvador Sánchez Serén. Pero creo que tenemos tanta capacidad de multiplicar todo lo poquito que tenemos para ayudar, si esto se pudiera haber dado. Pero gracias a Dios no han habido problemas acá de desastres. Y ellos los tuvieron, y fueron millonadas las que recibieron, y eso se lo robaron para campañas de ellos. Entonces creo que eso lo ve el pueblo también, eso lo ve el pueblo, que realmente lo que era para ellos, se lo robaron. Y quedó en pocas manos para hacer una campaña mentirosa, y ahora estar acá en el poder y tener correlación de fuerza, tener mayoría, bolcoteando la economía de este país. Bueno, diputada, se nos ha terminado el tiempo. Queremos agradecerle haber compartido con nosotros, y esperamos tenerla nuevamente. Gracias. Muchas gracias a ustedes por este espacio, y espero que sigamos transmitiendo, ¿verdad?, lo bueno que hacemos desde acá de la Asamblea Legislativa al pueblo en general. Muchas gracias por este espacio. Gracias, diputada, y gracias a ustedes, amigos y amigas, por habernos acompañado. Buen día. Vi la posibilidad, mejor, de poner mi negocio, pero cuando yo inicié, no tenía el conocimiento. Entonces, cuando inauguraron Ciudad Mujer de San Martín, fue como logré estar en una capacitación de, se llama Panadero con Emprendedurismo. Agradecerle al presidente Sánchez Serén, porque con estos programas apoyan a muchas mujeres que lo necesitan. Gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén. Tres años, mi país unido, avanza. Gracias al Plan El Salvador Seguro y al programa de oportunidades educativas, he sido beneficiada con el programa de becas, que para mí ha sido de gran ayuda para poder continuar mis estudios universitarios, y a poder seguir adelante en un mundo, en una sociedad en la que te exige más cada día, y a tener mis estudios universitarios, es de gran satisfacción. Gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén. Tres años, mi país unido, avanza. Mi país avanza y hay que celebrar Trabajando juntos para continuar Tiempo de esperanza y de edificar De crecer unidos y de progresar Gobernando con la gente El Salvador, seguro con el buen vivir Vamos todos y todas, una niña, un niño, una computadora Ciudad Mujer, joven, avanzando a cada hora Jóvenes con todo, tendiendo puentes Abriendo en alegría corazones y mentes Mi país avanza y hay que celebrar Trabajando juntos para continuar Tiempo de esperanza y de edificar De crecer unidos y de progresar Gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén Tres años, mi país unido, avanza Conoce más del trabajo de nuestro grupo parlamentario Síguenos en Twitter, encuéntranos como Arroba GPFMLN En Facebook, dale like a nuestra página Grupo Parlamentario FMLN O visita nuestra página www.gpfmln.esb Grupo Parlamentario FMLN Legislamos a tu favor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!